Mire, Gela Guetza, que en términos del idioma zapoteco es cooperar, es una de las celebraciones más tradicionales de nuestro país, más llenas de colorido, y es la representación de las ocho regiones de Oaxaca, que se unen en el auditorio del Cerro del Fortín, los lunes de Cerro, precisamente, cerquita de la conmemoración de la Virgen del Carmen, pues para dar este espectáculo maravilloso, y precisamente allá en Oaxaca está nuestra compañera Mónica Noguera, a quien saludamos con mucho gusto, querida Mona, buenos días. Mi Paco querido hermoso, ve nada más, aquí desde tempranito en el Zócalo, que estoy muy contenta porque justo lo que estás mencionando el día de hoy, se presenta a las 10 de la mañana en el auditorio de Gela Guetza, a las 16 culturas, el pueblo afromexicano con este maravilloso patrimonio cultural, y tú has visto Paco, tú sabes lo que es los vestuarios espectaculares, las ofrendas, vestuarios, y fíjate que te quería platicar aquí un dato del Zócalo, que hace algunos meses se realizó la recuperación, pues justamente del Zócalo capitalino, y los portales del Palacio de Gobierno, que aquí a mis espaldas tengo el Palacio de Gobierno, y con ello garantizar el derecho al libre tránsito de todas las personas. Y algo muy lindo que tenemos aquí en los portales, se está llevando a cabo la exposición cultural, se llama Miradas de la Pluralidad, en la que participan periodistas de Oaxaca con fotografías que retratan la riqueza cultural, gastronómica, deportiva de la entidad. Entonces estoy ahorita en este Zócalo disfrutando, y en un momentito ya nos vamos para allá con el gobernador Salomón Jara para ser testigos de este lunes de fiesta de Gela Guetza, Paquito. Oye, ¿qué tanto hay afluencia de turistas? ¿Cómo viste la cantidad de turistas ahí en la calle, Miquela Mona? Fíjate que el día de ayer, justamente llegué tempranito y me fui al centro de convenciones, llenísimo, ¿por qué? Porque está justamente la feria, la expo, feria del mezcal, de las artesanías, es enorme. Ese centro de convenciones, además de que es una belleza, lo han arreglado precioso, gastronomía también, y ¿qué te digo? Y también quisimos ir a este jardín botánico, tienes que hacer cita, tienes que, o sea, no está tan fácil porque hay mucha gente, hay muchos turistas en este momento que empezaron a llegar desde el 20, que comenzaron las celebraciones porque esto termina hasta el 30 de julio, va a cantar Lila Downs, va a haber conciertos, Cañaveral, Los Caligaris, es extenso todo, pues ahora sí que todos los eventos que se van a realizar en todos estos días, llenísimo está, Paco. Pues qué gusto, la verdad es que qué bueno para Oaxaca, es una fiesta de la cultura, es una fiesta de la música, y está maravilloso, y la verdad es que sí, esta feria del mezcal, que ya tiene algunos años, cuando ves la cantidad de marcas, la cantidad de botellas tan hermosas, la cantidad de formas también de elaboración del mezcal, no sé si junto también han conservado este asunto de tener un mercado gastronómico, que bueno, pruebas desde tlayudas, hechas de forma tradicional, una serie de cosas verdaderamente impresionantes. Es riquísimo, riquísimo todo, te digo, ayer estuvimos, y aquí justamente también lleno, lleno aquí el Zócalo, que te diría a las cinco o seis de la tarde, porque teníamos también todo el desfile, entonces en este momento Oaxaca es solamente celebración, y la gente que quiera ya estar por acá, en verdad debería aprovechar, porque es precioso este patrimonio cultural que ellos muestran a través de todas sus fiestas. Así que, vengas, vente para acá Paco, toda la semanita conmigo. Oye, nos dijeron que ya estás practicando el baile de Flor de Piña, que es también en las regiones de ahí, que vas a... Sí. Eso, eso me parece muy bien. Pues sí, eso te parece muy bien, y mañana te lo enseñaré, porque sí, efectivamente ya estoy practicándolo, ese que te gusta mucho porque siempre lo mencionas, siempre. Sí, Flor de Piña, pues es que es el estelar, además de todo, la verdad, aunque se enojen las otras regiones, pero bueno. Gracias, Mona. Sí. Bueno, les mando un besito, y bueno, por acá estaremos disfrutando y grabando para todos ustedes. Saludos a todos, a la hermana, a todos. Saludos.